El Premio Nobel de la Paz 2016 fue otorgado este viernes al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por sus esfuerzos para lograr la paz en su país tras 50 años de guerra civil. El Comité Noruego del Premio Nobel sostuvo que este año, el galardón recae en Santos por su intento en lograr la paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y poner fin a la guerra en su país. El premio, ha explicado el comité, se tiene que ver como un homenaje al pueblo colombiano, que no ha perdido la esperanza de una paz justa. También va dirigido a todas las partes que han contribuido al proceso de paz un reconocimiento también a las víctimas. Aunque el acuerdo fue rechazado por el pueblo colombiano en un referéndum, el Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz considera que el galardón al presidente Santos pueda permitir acelerar la reconciliación y la paz en ese país sudamericano. La presidenta del Comité del Nobel ha pedido responsabilidad a todas las partes ahora que los colombianos han dicho no en el referéndum. Un no que no significa señaló que el proceso de paz haya muerto. El gobierno colombiano y la guerrilla consiguieron en agosto lo que parecía inalcanzable, poner fin por la vía negociada a más de medio siglo de conflicto armado, un sueño que fue esquivo para el país durante las últimas décadas. Pese al rechazo, el presidente Santos decidió dialogar con los demás partidos y las FARC se comprometieron a seguir usando la palabra y no las armas. Por ahora el alto al fuego se ha extendido hasta el 31 de octubre y ambas partes mantienen su apuesta por la paz. De acuerdo con la voluntad del fundador del premio Alfred Nobel, el galardón de la paz es el único de los cinco que se otorga en Oslo en vez de Estocolmo. La ceremonia de entrega siempre se lleva a cabo el mismo día, el 10 de diciembre, la fecha de la muerte de Nobel. El importe de cada uno de los premios Nobel en 2016 es de 8 millones de coronas suecas, 932 mil dólares. Notimex.